¿Quieres simplificar el procedimiento? ¿Reducir la carga de trabajo del personal administrativo y optimizar los recursos de la institución para crear las actas de los plenos municipales? Con nuestra solución DigiActa podrás crear las videoactas con facilidad y seguridad, ofreciendo al mismo tiempo transparencia y accesibilidad a los plenos municipales. Cada punto del orden del día y de las intervenciones se enlazan con el momento exacto del video, facilitando al ciudadano las deliberaciones de los órganos de gobierno. Las grabaciones se certifican mediante firma electrónica longeva a través de la propia plataforma. Estas grabaciones, junto con el acta firmada, formarán parte del libro de actas digital. El repositorio de custodia de las videoactas, cumpliendo la normativa del Esquema Nacional de Seguridad, se realiza en servidores del propio ayuntamiento y con copia redundante en la nube. Desde el ayuntamiento más pequeño hasta la institución más grande. Instalamos sistemas de grabación con una o varias cámaras de alta calidad. Sistemas manuales o automatizados con identificación del orador. Streaming en directo del pleno para su visualización desde cualquier plataforma. Transcripción del audio a texto para mejorar búsquedas o subtitulaciones. DigiActa es una plataforma de implantación rápida y de fácil uso, totalmente personalizable, que permite la gestión y consulta de las sesiones en un entorno visual, flexible, moderno y seguro. Gracias por ver el video.